bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo grabar la pantalla en windows 11 sin descargar la aplicación ya que ahora nuestra computadora trae la herramienta de herramientas de recortes con la cual vamos a poder este hacer grabación de pantalla ya que anteriormente simplemente nos permitía grabar digo este sacar este capturas de pantalla vamos a ir a nuestro inicio o simplemente en buscar y vamos a darle donde dice herramienta de recortes la vamos a abrir y ahora aquí les voy a mostrar que no nos aparece la opción simplemente nos aparece ser una captura de pantalla cerramos y vamos a ir a microsoft store y ahora aquí simplemente vamos a darle donde dice actualizar para que tengamos la función de grabar vamos a darle en actualizar ya terminó de instalarse la aplicación y ahora como podemos observar aquí en lo que es este las nuevas novedades de esta aplicación dice grave la pantalla con audio del equipo o grave su propio audio las acciones de texto ahora le permiten copiar o redactar texto de una captura de pantalla vamos a darle simplemente en abrir ahora como pueden observar ya tenemos dos funciones la función de capturas de pantalla o recortar y lo que viene siendo recortar o iniciar grabación le damos aquí y le damos en iniciar la nueva grabación ahorita yo no le voy a dar en grabar ya que estoy grabando con otro programa le voy a dar en cerrar ya ustedes simplemente le dan en el área grabar y le dan clic y automáticamente les va a empezar a grabar bueno espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse gracias gracias